De ser Ubeid responde a una necesidad y una justificada insistencia por parte de muchas de las organizaciones sociales y muchos de los movimientos sociales de América Latina y de África con quienes algunos de nosotros llevamos trabajando desde hace muchísimos años. Y estos nos decían, nos decía Gilde Rivera desde el Centro de Derecho de Mujeres de Honduras, nos decían desde la CUC en Guatemala, nos decían desde la Clocvia Campesina, nos insistían en que las ONGs tienen que cambiar, las ONGs tienen que dejar de definir los términos y las prioridades de la agenda social, las ONGs tienen que dejar de quedarse con una gran cantidad o con la mayor cantidad de los recursos para las operaciones, las ONGs deben de dejar de insistir con la rendición de cuentas bidireccional, solo de las organizaciones sociales hacia las ONGs, pero nunca al revés, y hay que cambiar los términos de la relación. Lo veíamos desde Oxfam, donde yo trabajaba, desde Oxfam dimos muchísimos pasos en ese sentido, pero como sector es un cambio que todavía no se estaba dando. Es un sector que prácticamente no ha cambiado los últimos 30 años, y es un sector donde varios de nosotros decíamos, como el sector no cambie, el sector va a tender a la irrelevancia. Y nos pusimos en esa tarea, nos pusimos en esa tarea desde The Serwood Way, que queremos sumar los esfuerzos que vengan desde América Latina a muchos esfuerzos que ya se están haciendo desde África por parte de iniciativas similares. En ese sentido, Acier, ustedes hablan de descolonizar, descolonización de las ONG y del conjunto del sector de cooperación internacional. Digo, ¿cómo se puede ver dentro de estas situaciones algunas lógicas en donde la lógica norte-sur sigue siendo muy fuerte, muy impactante, en qué temáticas se eligen, cómo se ponen los aportes, para qué van los dineros de la cooperación internacional? Yo creo que las ONGs, por la cooperación desde sus orígenes, tienen un origen colonial, después de la Segunda Guerra Mundial, desde cómo comenzaron. Ha habido una evolución con respecto a esto, ya estamos en la cuarta generación de las ONGs. Ha habido algunas ONGs que han dejado ese trabajo más condescendiente para hacer un trabajo con compromiso y con profundidad política mucho mayor, mucho más cercano de los movimientos sociales, escuchando mucho más, por ejemplo, lo que decía Catina. La principal fuerza feminista ha venido desde América Latina, no ha venido desde Europa en los últimos años. Han estado mucho más cercanos a esto, pero no es el conjunto del sector. Como sector hay todavía mucha condescendencia, hay todavía mucho paternalismo, y hay que fijarse mucho más en las prioridades y los públicos del norte que las prioridades y públicos del sur. Entonces, la verdad es que nos inspiramos por movimientos que están viniendo desde África, en esa dirección, donde la lógica de la cooperación es una lógica todavía mucho más colonial. Y nosotros, dijimos, consultamos con muchas ONGs, con muchos movimientos sociales, con muchas organizaciones con quienes hemos venido trabajando desde hace muchos años, si hacía sentido colocar la voz de América Latina dentro de este debate global que se está dando. Y Sherwood quiere ejercer de ese altavoz, de ese altavoz de los movimientos sociales y de las organizaciones sociales de América Latina para que digan estas a las ONGs y a los donantes cómo tiene que ser la cooperación que necesitan. Porque consideramos que es importante, es importante que tengamos organizaciones de derechos humanos ahora en Perú, por ejemplo. O fue importante el rol que jugaron algunas ONGs para apoyar el proceso de cambio que se dio en Bolivia. O es importante muchas ONGs con el trabajo que están... muchas organizaciones feministas y ONGs feministas con el trabajo que están haciendo en Honduras. No negamos esto. No decimos que no sean importantes las ONGs. Pero sí requerimos una nueva generación de ONGs que redefina completamente los términos, que dé la vuelta a la pandemia, ¿no? Y dé mucha más importancia a lo que se dice desde el sur. Así es. Mientras que te escuchaba, pensaba en una de las grandes políticas de claxo relacionados con la construcción de conocimiento. No solo en la lógica del acceso abierto al conocimiento, sino también en la forma que se construye el conocimiento. Y entiendo que también puede haber ahí una situación similar si no se piensa en cómo la diversidad de conocimientos, los conocimientos que sean más diversos, que sean mucho más potentes en el marco de, por ejemplo, cómo trabajan diferentes movimientos sociales en la idea de esa construcción del conocimiento, que a veces se pueden dar lógicas coloniales si no se tiene en cuenta que hay que pensar en diversidad, en grupalidad, y no desde un lugar hacia un supuesto abajo, ¿no? Yo creo que claxo ha sido fundamental para eso, para colocar las epistemologías del sur, ¿no? Y la voz de los movimientos sociales. Claxo está cada vez más cerca, y está muy cerca de los movimientos sociales, y colocar esas voces y esos conocimientos en las agendas globales, ¿no? Y nosotros por eso consideramos que es fundamental estar cerca de claxo, ¿no? Yo pongo un ejemplo, voy a poner dos ejemplos, ¿no? El primero, en España hay 58 másters de cooperación internacional, ¿no? En Perú no hay ni un máster de cooperación internacional. La gente que se quiere dedicar a la cooperación internacional y a las ONGs no puede hacer un máster sobre ello en Perú, lo tiene que hacer en España, ¿no? O pongo otro ejemplo, ¿no? Una parte importante de los puestos de investigación de las ONGs, donde están es en el norte, no están en el sur. Muchos de los informes de las ONGs salen desde el norte y desde las sedes, no están desde el sur. No hay think tanks sobre el rol que tiene que jugar la cooperación y los donantes desde el sur, prácticamente. Todos están en el norte, ¿no? Entonces, es parte de un vacío que queremos cubrir nosotros, y lo queremos hacer, como hemos hecho siempre, ¿no? Del lado de quienes ya están jugando con un rol fundamental y uno de ellos, sin duda, algún es Claxo. En este camino, Asier, entiendo que has profundizado en algunos casos en particular, digo, no sé, en Guatemala, en Brasil, en Honduras, digo, ¿qué sucede en África con todo esto? Para ver si nos puedes contar algún detalle, porque entiendo que del otro lado puede haber gente que participa de alguna de estas organizaciones no gubernamentales y entiende a la perfección que se puede ver, inclusive también donantes que puedan estar mirando del otro lado, pero también del otro lado gente que no necesariamente conozca el detalle de lo que significa cómo esta lógica de democratización, de trabajar de otra manera, de pensar en los conocimientos múltiples, que no sea una lógica colonial el planteo de algunas ONG, potencia otras cosas. Entonces, imagino que debes tener varios casos. Te puedo traer varios casos, por supuesto. Te pongo lo que nos señala Daniel Pascual, que es líder del CUC de Guatemala y uno de los principales líderes campesinos de América Latina a día de hoy. Que, por cierto, se presentan a las elecciones también de Guatemala y esperemos que llegue al Congreso. Y él nos decía, mira, así el CUC, que tú sabes, trabaja por la reforma agraria de Guatemala, en todas las disputas sobre tierras en Guatemala, estamos impulsando la agenda indígena, estamos muy amenazados por parte de un gobierno que es tremendamente autoritario. Nosotros, así necesitamos el apoyo de las ONGs para seguir impulsando el trabajo que estamos haciendo con las diferentes comunidades. Pero las ONGs así nos están ahogando. Nos están ahogando con sus informes y nos están ahogando con sus indicadores. Y nos están ahogando tratando de definirnos las prioridades de qué es lo que tenemos que hacer y qué no. Nosotras ya sabemos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Y tenemos capacidad de poder rendir cuentas, pero no pueden ahogarnos. Más todavía cuando ustedes nunca nos rinden cuentas a nosotros. Son siempre nosotros quienes rendimos cuentas a ustedes. Ese para mí es un ejemplo fundamental porque le conozco mucho a Daniel Pascual y el trabajo comprometido que hace por los campesinos y por los indígenas de Guatemala y de América Latina es clave. Y que él diga que las ONGs le están entorpeciendo su liderazgo y en su trabajo fue una señal de alerta muy importante para mí de las transformaciones que el sector tenía que hacer. Nathalie Benin de Inesc de Brasil y secretaria ejecutiva de Latindad que está jugando un rol fundamental en América Latina para que tengamos reformas fiscales como en parte lo han tenido en Argentina para que sean las personas que más recursos tienen que más paguen. Ella me decía mira Sier las ONGs están dejando de trabajar sobre los fundamentos claves de la desigualdad y se están centrando en los elementos más cosméticos. Necesitamos a ONGs que apoyen las agendas transformadoras las agendas de una fiscalidad progresiva las agendas feministas las agendas que que reducen desigualdad que son las más complejas las que son las que más te la juegas pero son las que necesita América Latina. Son estos dos ejemplos y te podría dar otros. Son muchas de las voces que están señalándonos y que están diciéndonos en la misma dirección cuál tiene que ser el camino de las ONGs. Así es. Imagino que la situación en algunos países de África también debe replantearse en el marco de lo que está planteando el Sherwood Way. En África con quien tenemos hemos establecido muchas alianzas en África América Latina ha reducido mucho la cooperación o por lo menos la cooperación tradicional hay una cooperación que viene de Estados Unidos ahora que espero que tengamos posibilidades de hablar más adelante y el rol que están jugando muchas de estas fundaciones pero África es el foco principal de la cooperación a día de hoy estamos viendo estas semanas con los golpes de Estado los elementos geopolíticos que tiene África detrás del hambre de África hay muchas lógicas coloniales muchos elementos geopolíticos mucho extractivismo entonces hay muchos millones por parte de las ONGs destinados a África mucha ayuda humanitaria sobre todo pero en África sobre todo hay muy poca consulta a las propias africanas y los propios africanos sobre el tipo de cooperación y el tipo de ayuda que necesitan hay muchas ONGs que están todavía lideradas por hombres blancos heterosexuales entonces son lógicas que se tienen que cambiar y son los propios africanos y las propias africanas quienes están diciendo que esto hay que cambiarlo y hay que cambiarlo ya y nosotros nos hemos inspirado en los hermanos africanos para poder traer la voz de América Latina a este debate también Acier en este camino me quedo con esto fuerte que tú decías algunas organizaciones a las cuales se les reclama es cuidado no se quede en el maquillaje no transformador y que quede en algo posiblemente lindo de contar pero no necesariamente transformador para esas comunidades con las cuales se trabajó en ese marco entonces Acier ¿cuál es la expectativa de la alianza con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales con CLACSO? Nosotros CLACSO tiene dos agendas claves que son fundamentales para nosotros nosotros consideramos que la quinta generación de las ONGs tiene que ser decolonial tiene que ser feminista tiene que contribuir a cambios sistémicos y tiene que tener la capacidad de poder trabajar ante cierre de espacios de la sociedad civil no puede ser que cuando más se aprieta a las organizaciones sociales por parte de algunos estados las ONGs nos entra adversión al riesgo y no queremos trabajar los mismos CLACSO trabaja bajo estas prioridades y sobre todo en todo lo que tiene que ver con los feminismos y con la agenda feminista y en todo lo que tiene que ver con la decolonialidad es una voz fundamental del sur para colocar estos debates en el norte entonces nosotros vamos a ir de la mano con CLACSO incentivando investigaciones dando cursos dando diferentes webinars para colocar este debate y juntos transformar la cooperación internacional porque estamos seguros que vamos a lograr Asier un placer enorme estar en contacto contigo volver a verte y ojalá que en el marco de todo esto también se incorpore la lógica de la comunicación no necesariamente a público específico sino en general porque hay un trabajo grande también para hacer en términos de coloniales y sobre todo porque el mapa mediático también a veces tiene lógicas muy coloniales en donde los sectores de poder parecen ser siempre los mismos que manejan los sectores de la comunicación así que con los pequeños granitos de arena que se construyen ojalá que eso también esté incorporado en esta construcción de colonial así era un placer enorme estar nuevamente en contacto contigo y ojalá sea el primer contacto de muchos aquí en el Infoclaxo para que nos ayudes a seguir pensando estas cuestiones un placer Gustavo y un fuerte abrazo a todos los amigos de Claxo ¡Gracias! ¡Gracias!